Música Amigos, amores, amicino, buen suceso ¡Ana Fala! Con Ingeniero Porfit Y su oído de horro Música 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 Suave, 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 suave Música Ingenieros, las demás luces, Ingeniero Música Ingeniero Porfondocchi Música 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 Y les mandamos un saludo A la gente que dice que no se puede Que no se puede, que no se puede Ahora se va a dar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para los juegos de masame, a la de una, a la dos, a la tres, a la vía, a la vía. ¡Ujole, grita más mi abuelita y eso que está chimuela! ¡Órale, vamos!